Vamos a dar un minuto para que todos se puedan meter, ¿sale? Muy bien. Profe, dice Uli que se le trabó la lab, pero que ya ahorita se va a meter. Ok. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Padi, ¿ya estás sentada? Ya, ya estoy comenzando a sentar. ¿Segues viva? Sí, todavía, profe. Qué bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 30 segundos. Alcanzó, alcanzó. ¿Estás listo? Ya. Ya. ¿Cómo les va la cuarentena, chavos? ¿Cómo les va la cuarentena, chavos? Pues bien, profe. Mire. ¿Cómo anda, Revi? Le iría bien. Sí, la que más le peor le digo. Profe. Mande usted. Miren mi fondo de conchitas. Miren mi fondo de conchitas. No la veo. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Aquí. Es donde se da el paso. Ya te vi de. Está chido, ¿no? Maestro. Es rico siempre mirando al pobre. Ya estás mal. Profe, ya pasó, lista. Ya. Ya. Maite, le voy a presentar a mi mamá. Aquí está la chanda. ¿Me puede poner retardo? No, pues yo llegué temprano. Es que se trabó mi compu. Sí, profe. Mentira. Neta. Ok. Ya estamos más de 20. Ya para mí, ya es oficial. Muy bien, chavos. Este. Un aviso nada más. Les había estado, pues, poniendo a todos. Por entregar su actividad. A todos les ponía 10. Pero. Alguno que otro no. No le echa los kilos necesarios. Son pocos. Entonces. Con mucha pena. Voy a tener que empezar a calificar más. A discreción. En vez de ponerle 10 puntos a todos. O sea, el que. Hace bien su tarea. Con lo que les pedí. Y sobre todo se ve que hizo la tarea de conciencia. Pues no tenga. No tenga cuidado. Va a tener su 10. Pero hay algunos. Y algún. O algunos, algunas. Que la hacen ahí al aventón. Y no se me hace justo que. Este. Gente que se esforzó mucho. Por hacer bien su tarea. Le ponga los mismos puntos que otros que le hizo la aventón. Ya le di dos clases para que. Dos o tres actividades para que más o menos hallaran su ritmo. Y ahora ya voy a empezar a calificar un poquito más de vero eso. ¿Ven? Entonces. No. No es una amenaza. Es simplemente. Que voy a calificar más su esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora. Este. Hay una compañera. Bueno. Alexis. Si me estás viendo. La tarea es a mano. No en Word. ¿Sí? Tienes que escribirla. Y escanearla. Espero que esté conectada. No. Creo que no. Bueno. Luego me comunico con ella. Este. ¿Qué más? Pues. ¿Alguna duda antes de empezar la clase? ¿No todos? ¿Lo sacaste? ¿Cómo? Seth ya pásale el mando. Ya me lo sé. Seth lo sacó, profe. Ya no lo veo. Me sacaron. Pero ya. Ya regresé. Felicidades. Me querían hackear. Bueno. Sin más por el momento. Vamos a ver. No se escuchó nada de lo que dijo. ¿Qué trabó, profe? Del regaño. No escuchamos nada. ¿Quién es Alexis, profe? No. Es una que está repitiendo. Es una que está repitiendo. Muy bien. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí. 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 No. Yo no. Yo sí. Ah, ya. Muy bien. Vamos a empezar rápidamente con fractura del escafoide. Sí, son muchos temas. De hecho, tuve que hacer dos videos de una sola clase para que no fuera tan tedioso. La fractura del escafoide, ustedes saben, es el primer hueco de la fila proximal del carpo. Y es el que más se fractura. Sin embargo, no es una fractura fácil de diagnosticar porque muchas son pequeñas fracturitas no desplazadas que si el paciente no lleva la inmovilización adecuada desde un inicio, le va a estar duele, 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 duele y duele al paciente. No le va a dejar hacer actividades de prensión, escribir, peinarse, bañarse, pero se le va a estar doliendo. ¿Dónde duele? Generalmente el dolor se va en dirección hacia la vaquera anatómica o a la muñeca. Estas fracturas tienen una pequeña complicación, sobre todo si son desplazadas. Primero es que no se diagnostican muy fácil. Casi todas quedan como un esguince de la muñeca y si no se sospecha, esa fractura puede pasar inadvertida. Muchas veces ese esguince de la muñeca lo inmovilizan dos, tres semanas y ya después puede mover. Pero no es que sanó el esguince, es que alcanzó a pegar ese huesito. ¿Por qué? A veces es tan pequeña la fracturita y la forma del hueso hace que el trazo de fractura no se vea tan fácil. Es un hueso más redondito, como tipo un huevo, pues háganse cuenta. Entonces, la radiografía a lo mejor te ve la parte anterior del huevo, pero no la parte posterior o la parte lateral. Si no toman bien la proyección, de las radiografías no se van a dar cuenta. El mejor estudio para ver una fractura de escafoides es una tomografía. Y por tanto, como es una fractura que puede pasar mucho tiempo inadvertida, puede llegar a dar complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Sobre todo, que no pegue. Y datos de dolor crónico a nivel de la mano y de la muñeca. Son los pacientes que le está doliendo mucho la mano y no saben por qué, hasta que les hacen el diagnóstico adecuado. Generalmente, se da más frecuente en hombres, porque son los que más nos caemos, tenemos accidentes y los que menos nos cuidamos. Generalmente es por una caída con la mano y pé extendida, con una desviación radial. Y aquí tenemos la forma del escafoides y una fractura que se evidencia aquí muy fácil. Las fracturas pueden ser del tercio proximal. Pueden ver el mouse, ¿verdad? ¿Pueden ver el mouse? Se fue. Se fue otra vez. Por otra vez, se volvió a grabar. Sí, estoy viendo. ¿Pueden ver el puntero ahora, sí? Sí. Ya, ahora sí. Las fracturas pueden ser del tercio proximal, tercio medio, que son las más comunes, las que ven aquí en la imagen, y del tercio distal, las de la tuberosidad, que son más raras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no suele doler tanto en la palma de la mano. Duele más en la tabaquera anatómica, ¿sí? Y en la región de la muñeca. Y el dolor puede aumentar al hacer una compresión axial del primer metacarpiano sobre el escapoides, o sea, al hacer, como que estás aplastando tu dedo contra tu propia muñeca. Es una maniobra para poder ver si hay un poco de dolor por ahí. ¿Qué músculos tienen que fortalecer? Todos esos que están por ahí. ¿Cuánto tarda de pegar esa fractura? De cuatro semanas a doce meses, dependiendo la suerte que tengan. Obviamente les va peor en el tercio proximal del escapoides, porque es donde menos pega, porque le llega menos sangre. Y el tiempo de rehabilitación son de tres a seis meses. Este, ¿cuál es una fractura no desplazada? Es importante que entiendan que el principal tratamiento es un yeso. Pero el yeso tiene que... ¿No tratamos? Alguien debería comentarle al profe, pues si no... A ver, ya me cambié de lugar en la casa, a ver si se oye mejor. Entonces les comentaba... ¿Al internet? Les comentaba que el principal tratamiento en fracturas de metacarpián, de escafoides, es el yeso. Nada más tienen que tener dos precauciones. El yeso que se le pone al paciente deben de vigilar que tenga una espica para el pulgar, ¿sí? Que tenga esta espica para que el pulgar esté en una ligera abducción o extensión, para que así no haya torsión en el foco de fractura del escafoides. Y cuando es una fractura desplazada, o que no ha pegado bien, se requiere hacer cirugía con colocación de clavillos. Este, como les comentaba, el 80% de la poca vascularidad que le llega al escafoides, se da sobre el tercio distal del escafoides. Entonces, fracturas del tercio proximal son las que peor les va, porque la sangre les tiene que llegar a través del mismo hueso, como si fuera un filtro. Tiene que ir pasando poco a poco. Entonces, se considera que con una buena inmovilización y pronta inmovilización, hasta el 60 o 70% de las fracturas van a pegar, que es un número muy largo. ¿Mande? Tengo una pregunta. ¿En todas las fracturas de cualquier hueso donde tenga la irrigación más cercana, es más doloroso y más como riesgoso? El dolor es subjetivo. El dolor te puede doler más en huesos que tienen mucho cartílago. Como el escafoides, tiene huesos colindantes por todos lados. Es un hueso que tiene 80% de su superficie llena de cartílago, por eso puede doler. El cartílago tiene terminaciones sensitivas. ¿Me estoy a entender? Entonces, en este caso, los huesos, sobre todo los huesos largos, tienen muy buena irrigación. Les llegan muchas arterias por varias partes, por varias de sus partes. Pero en el escafoides es de esos pocos huesos, donde nomás les llega sangre por aquí. Y ya de aquí escurre para acá. Es una fractura del tercio proximal, le va a llegar poca sangre. Y para que el hueso pueda pegar, ocupa buena irrigación, buen oxígeno, buen drenaje de desechos, todo eso. Por eso, cuando es una fractura del tercio proximal, les va mal. Inclusive aquí les dicen, con todo y todo, de manera general, solamente el 60-70% de las fracturas de escafoides pegan a la primera. Y de estas, el 100% de las fracturas no desplazadas van a pegar. De las no desplazadas, de las que están pegaditos. Y solamente el 65% de las fracturas anguladas van a pegar. Y solamente el 45% de fracturas desplazadas van a pegar. Entonces, es un volado, una fractura desplazada de escafoides, tienes un 50-50% de que no te vaya a pegar, aún con el tratamiento adecuado. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí tenemos una fractura del tercio proximal que no pegó, ¿sí? Ya es una pseudoartrosis o una falta de consolidación. Entonces, ¿qué lesiones se pueden asociar a la fractura de escafoides? También puede haber fractura del estilo del radio o fractura de radio distal o lesiones ligamentarias del cárpol o luxaciones del semilunar y fractura del hueso grande. El tratamiento. Es muy importante hacer un diagnóstico pronto. Es el principal tratamiento. Hacer un diagnóstico pronto y adecuado, que por parte del trauma no se le vaya el diagnóstico, ¿sí? Y de ahí en más, tienen que descartar complicaciones. ¿Cuál es la principal? Sobre todo, aparte de que no pegue, que haya lesión del nervio mediano, ¿sí? Que generalmente se lesiona más el nervio mediano cuando son juntas la fractura de escafoides y la luxación del hueso semilunar, ¿sí? Este, y de ahí en más, recuerden lo que les comentaba. En los primeros 7 a 14 días, es muy importante ver que haya dolor, inflamación normal. La esperada. Ahora, si hay parestesias, si hay poco llenado capilar. Que se pone caliente, ¿no? Ajá, si hay mucha inflamación, si no está llegando buena sangre a los dedos, si hay un dolor, este, muy fuerte. Insoportable. Este, insoportable. Y tiene parestesias que no se quitan ni moviendo la mano y se están haciendo más fuertes, pues tienen que descartar siempre un, este, un síndrome compartimental. Compartimental. Entonces, normalmente, un dolor normal en la mano y en la muñeca va a ceder, no es que se va a quitar al 100%, pero va a ser muy tolerable con los analgésicos. La inflamación o los dedos en salchicha van a mejorar si elevas la mano y haces masaje retrógrado, ¿sí? Que va a mejorar con eso, este, pero siempre va a haber un buen llenado capilar y la sensibilidad, si está inflamada, si está con alguna parestesia, al moverla, al elevarla, se va a ir, este, las parestesias se van a ir. Pero si todo eso persiste, es porque algo puede estar pasando. Eso es lo importante, que sepan distinguir lo que es normal de lo que no es normal, ¿sale? Les dicen, los primeros siete días tienen que ser isométricos de deltoides, bíceps y tríceps, incluyendo, este, inclusive dentro del yeso si está inmovilizado con un yeso largo, ¿sí? Y ya después tienen que esperarse hasta que pegue ese hueso, que generalmente son de cuatro a doce semanas. Ya a la cuarta, sexta semana, si ya pegó, hay que quitar el yeso para explorar y empezar a hacer algo de terapia, ¿sí? Hay veces que les ponen un yeso largo, un yeso largo es uno que llega hasta más arriba del codo. Cuando le ponen un yeso largo, generalmente se lo dejan cuatro a seis semanas, y a la cuarta semana lo cambian ese yeso largo por un yeso corto, que nomás llegue al puro brazo, de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, cuando eso pase, que quiten un yeso largo, hay que empezar a mover el codo y hombro para recuperar arcos de movilidad. También recuerden que los yesos deben de dejar libre la articulación metacarpo, falángica, del pulgar no, pero de los demás dedos, sí. Y hay que estarlos moviendo lo que se pueda para evitar rigidez desde la mano. Y ya, en el resto del tratamiento, van a ir tratando de recuperar la funcionalidad en un 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en fracturas y luxaciones de los dedos, perdón, de los dedos y de la mano, vamos a ver que cuando alguien se fractura un dedo, una falange o un metacarpiano, el trauma tiene que hacer una prueba. Si al mover el dedo un poquito, el foco de la fractura se mueve, es una fractura inestable. Si no se mueve, aunque esté fracturado, es un movimiento pequeñito y si no se mueve, se considera una fractura estable. Entonces, ahí el trauma decide, o le pongo yeso, o le pongo un tornillito, nada más, o si está inestable, pues ya le meto cuchillo y le meto tornillos y clavos o lo que le vaya a meter. ¿Me doy a entender? Es una prueba que hacen los tramos en general en la sala de urgencias para decidir el tratamiento. Obviamente lo tiene que complementar con radiografías. Normalmente, lo que requiere cirugía son fracturas abiertas, fracturas con minutas, o fracturas asociadas a alguna luxación de alguna articulación, o alguna fractura en espiral o que afecte la articulación. Siempre va a ser casi siempre de cirugía. Ya hablando de los metacarpianos, recuerden, los metacarpianos pueden afectar la cabeza, el cuello o la base, pueden ser intra o extra articulares y estables o inestables. Las más comunes son la fractura de Vennet, que afecta la base del primer metacarpiano, y es una fractura intraarticular, por lo cual va a requerir cirugía. Luego tenemos la fractura de Rolando. La fractura de Rolando, buenas noches, Bajín. La fractura de Rolando es una fractura con minutas de la base del primer metacarpiano. Y luego tenemos la fractura de boxeador. De mal boxeador. Donde se fractura la base del quinto metacarpiano, ¿sí? Que generalmente es por un puño mal dado. Normalmente cuando alguien va a dar un puñetazo, tiene que darlo con el primer y segundo dedo, que son los que están más al frente y son los más resistentes. El cuarto y sobre todo el quinto son menos resistentes. Entonces, si le pegas con toda tu fuerza al quinto, se va a romper, ¿sí? Le decía con todo respeto, uno del mismo hecho le decía, era la fractura de los pendejos, porque ni siquiera podían pegar bien, ¿sí? Y es porque no daban con el primer y segundo dedo. Cuando alguien va, si un día se van a pelear, peleense con el primer y segundo dedo, por favor, ¿sí? No con el quinto. Este, y bueno, los objetivos de tratamiento de los metacarpianos es, del trauma, es que no haya rotación, que el metacarpiano quede derechito, que no quede rotado. ¿Me doy a entender? Porque esa rotación le va a dar en la torre a todos los músculos y tendones que se insertan ahí, disminuyendo la fuerza y la movilidad de ese dedo y mano. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se lesiona los metacarpianos? Generalmente es por un trauma sobre la mano. Accidentes de trabajo, accidentes laborales, accidentes de motocicleta, automovilísticos, caídas, ese tipo de cuestiones. No más, les decía, la fractura de boxeador es cuando se da un puñetazo sin el segundo dedo. Para el diagnóstico, tienen que hacer historia clínica y un examen desde la mano. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de rehabilitación? Tratar de tener arcos de movimiento completo, porque es la mano, lo más que se pueda. Ahí están los arcos de movilidad. La fuerza muscular, hay que trabajar interoesos ilumbricales, flexores largos y cortos de los dedos, extensores de los dedos, la musculatura de la tenar y hipotenar, y los músculos de la muñeca, para tratar de mejorar la pinza. Sí, miren, esto es lo que pasa cuando un metacarpiano está rotado. ¿Ven el cuarto dedo? Eso es porque el trauma no lo pegó derechito, lo pegó rotado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahí qué pasa, profe? ¿Ahí qué hacen o qué? Pues... Pues la posición de los dedos se va a limitar muchísimo, ¿no? ¿Ya no lo vuelven a operar o así? Ya se quedó así. Ah, ok. ¿Se puede ver con la órtesis o algo así para acumular? Se tiene que volver a fracturar, alinear, poner placa con injertas de hueso, es un show. Ya es otro show. ¿Y eso se dan cuenta hasta que ya le quitan, por ejemplo, los aditamentos que le ponen para que se solde? Para rehabilitación. Lamentablemente sí. Se dan cuenta muy tarde. No, ma. No vayan seguros de aquí. No vayan en la noche, por favor. Bueno, ¿cuánto tardan en pegar? Cuatro a seis semanas si bien les va, ¿sí? Obviamente esto varía dependiendo el tipo de fractura y el tipo de tratamiento. Tiempo de rehabilitación seis a doce semanas. Normalmente en fracturas estables basta con un yeso, una férula de yeso. ¿Cómo debe estar la férula de yeso para fracturas de los metacarpianos? ¿Se acuerdan de la descafoides? Cuando es un yeso diferente. Ahora tienen que poner este yeso con la mano en forma de pinza. ¿Sí? Bueno, en forma de pato o de marioneta. ¿En forma de así, de esa cosa? De cucharita. De cucharita. Así, como estuvieran haciendo ventiloquismo o algo así. Tiene que estar la muñeca en extensión de 30 grados. Las metacarpos falángicas, ya se va a acabar el tiempo, entre 60 y 90 grados de flexión y las interfalángicas proximales, 5 a 10 grados de flexión y lo demás extendido. ¿Sí? Las interfalángicas distales. Y, pues, tienen que durar cuatro a seis semanas así. Se tiene que dejar de mover, bueno, se puede dejar mover los dedos, para que no haya tanta rigidez de la mano, entre otras cuestiones. Y ya el tratamiento, cuando son fracturas desplazadas, pues tienen que poner placas, o alambre, o lo que el trauma tenga a la mano. Y ya la rehabilitación es muy parecida a la fractura de escafoides, siguiendo los mismos pasos. Primero, evitar que se complique. Miren, en la mano, ya para acabar, es muy importante que desde antes que le quiten el yeso, desde los primeros días, desde los primeros días, traten el edema. Una mano que estuvo un mes edematizada, que no se trató, le queda mucho más rígida, mucho más tiesa, mucho más dolorosa, y sensible, que una mano, que estuvieron tratando el edema. Les va mucho mejor. Aunque las dos fracturas hayan pegado al mismo tiempo, una mano que no estuvo hinchada, todo el tiempo que tuvo el yeso, le va a ir mucho mejor. ¿Los doy a entender? Pero es importante empezar con la rehabilitación, lo más pronto que se pueda. Aunque sea nada más para evitar edema, y calmar dolor. Eso ya es mucha ganancia. Para que ya cuando quiten el yeso, vayan más aventajados. ¿Me doy a entender? Entonces, como en esos casos, ¿se puede utilizar las técnicas linfáticas, profe? Sí, se pueden utilizar técnicas de drenaje, inclusive, masaje, y ese tipo de cuestiones. Y ese tipo de cuestiones, hagan todo lo que puedan hacer para que no esté hinchado el dedo. Así de fácil, ¿sí? Ok. Incluyendo el tape, aunque no creo que ahí tenga utilidad. Bueno, chavos, aquí les vamos a dejar por hoy. Ustedes ya le siguen con los demás. Tienen alguna duda, me la pueden llegar a hacer al correo. O cuando tengan dudas en la clase, o cuando estén viendo la exposición, anótenlas. Y podemos llevarnos a la clase resolviendo dudas sin ningún problema. Profe, este, ah, no sé si ya le comentaron sobre lo de las tareas, que no me parece que me calificaron también. No, deja ver, deja checo eso. Es que a todos, a la primera tarea no nos aparece. sí, la segunda tarea sí me aparece. Pero ya debe de aparecer, ya la puse pública. No, no, no. La calificación. La calificación. La primera no aparece la calificación. A ver, pero no. De nadie. De nadie. Ajá. Ah, es que creo que no la hice pública, sí la califiqué, pero no se la puse pública. Ah, bueno. Y lo que va a estar contando en las tareas es que pongamos todos los temas que usted nos pide, o sea, todos los puntos que usted nos pide, ¿no? Eso es lo que. Miren, este, no me considero, este, de esos, este, excesivamente, eh, pediches o severos. Nada más quiero que hagan bien las cosas, que se vea que, le, que hicieron el esfuerzo por hacer la tarea bien. Porque mucho nada más, eh, no va a decir nombre, ¿verdad? Este, pero sí se ve que nada más, estoy anotando ahí a lo rápido, para llenar dos, tres hojas y ni siquiera bien llenadas. O sea, ni siquiera se ve un orden en la estructura de la tarea, como si quisiera, ah, ok. como si hubieran, este, hecho el esfuerzo de hacer bien, este, la tarea. Aunque no tengan bonita letra y todo eso, pero, este, uno se da cuenta cuando hacen, cuando intentan hacerlas todas a conciencia, ¿sí? A ver, ya le puse publicar resultados, se supone que ya les va, ya les tiene que aparecer la, este, la calificación que le puse. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, échenle por favor, más ganas a sus tareas, porque pues, es lo que ustedes van a hacer para aprender, al final de cuentas. ¿Sale? Profe, tengo una duda, las que no pudimos abrir las primeras tareas a CESWEB, este, de todos modos, bueno, ¿cómo vamos a saber qué calificación tenemos? Ya voy viendo, este, ahí en casos particulares, ¿sí? Lo vemos después del primer examen, que seguramente va a ser en línea. Ah, bueno, está bien. ¿Vale? Y pues, vayanse preparando el examen, va a ser en línea, y van a tener 30 segundos por respuesta, por pregunta, para contestar. Sí. Que comiencen los Juegos del Hambre. Adiós. 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 Adiós, profesor. Bye. Bye, bye. 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 ¡Ay, ahí me ocurro! ¡Ay, bueno! ¡Gracias!